¡Aplausos! 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 Y todo el trabajo en tu voluntad Yo quiero que te vayas a pasear Y te hagas de cosas que te hagas antes Quiero algo nuevo que nos lleve a mí Quiero recordarte que hasta aquí lloraste Estaba bien y si hubiera vivido Quiero pasar mucho tiempo Mucho tiempo contigo Mucho tiempo contigo No negaré que me he sorprendido Hacerte llegar cuando me has sonreído Que con el sonido sonaba conmigo Porque siempre loco es más divertido Diga mi cariño, ¿dónde has sabido? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde has sabido? ¿Dónde estoy京ar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde has sabido? ¡No me hagas la vida! ¡Esto lo tanto! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Quiero derrocarme la voz de los ojos! ¡Te quiero, te vienes, la sapa! ¡Me ha visto en rosa! ¡Me ha visto en rosa! ¡Quiero algo nuevo! ¡No se quiere raro! ¡No se quiere ru records, te vienes, la sapa! ¡Es más os amsta! ¡Me ha visto en rosa no te invito a un rosa! ¡No se importa! ¡No se importa! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias!